¡Hola amigos, hola amigas! Soy Lipan Junior, mago internacional y viajero del tiempo. He recorrido medio mundo con mis espectáculos y en las más diferentes épocas de la humanidad. He sido también asesor de Harry Udini en los años 20 del siglo pasado y también de Debbie Copperfield en los 80 del mismo siglo. Y en el año 2073 he sido asesor técnico de Chris & Angel III. Pero hoy estamos aquí para presentarles un espectáculo. Un espectáculo realizado por mis amigos viajeros del tiempo, compañeros de aventuras y desventuras. Sí, hoy, en vivo y en directo, les presentamos con todo amor y cariño el espectáculo que ha recorrido el tiempo. Señoras y señores, queridos amigos, Time Machine.